Capta el momento en el que el polideportivo se viene abajo. Un fortísimo viento levanta la cubierta varios metros. Los muros del túnel de bateo se derrumban y el techo se desploma encima. El informe pericial encargado por el juez asegura que la construcción de ese muro que hemos visto caer no era sólida. Estos bloques de cemento tendrían que haber estado rellenos de hormigón. Entonces ya lo señalaron los testigos del siniestro. Ni pilar en el centro ni nada más que se aguantaba la chapa en los altos de los bloques. Según el estudio el viento no fue el culpable. Fue un elemento que tuvo su importancia pero que si hubiera construido correctamente probablemente el efecto final hubiera sido distinto. El edificio podría haber cedido en cualquier momento. Ese día murieron cuatro niños de entre 9 y 11 años y decenas de personas resultaron heridas. Estoy indignada porque no podía ser. Había mucha gente, muchos críos. Tres informes encargados por el ayuntamiento de Sanboy culpan al viento y aseguran que el polideportivo cumplía la normativa. Las familias se preguntan ahora si la tragedia se podía haber evitado.